Nuestro programa de especialización presenta una mirada omnicomprensiva sobre los problemas asociados a la prestación de servicios de salud. El primer semestre académico es una mirada de distintas disciplinas sobre estas problemáticas. Encontrarán asignaturas como introducción al bioderecho y a la bioética, protección de datos personales, derecho farmacéutico, seguridad social, fundamentos constitucionales y derechos humanos asociados al tema de la salud. Y el segundo semestre especialmente dirigido al estudio de la responsabilidad legal en la prestación de servicios de salud. Es importante contarles que nuestro programa se conecta con la maestría en bioderecho y bioética. Como factores diferenciales podemos resaltar que el cuerpo de docentes en su gran mayoría cuenta con maestría y doctorado. Además son investigadores en áreas específicas relacionadas con estas problemáticas de interacción de la vida con la tecnología en los distintos procesos del sector salud. Cuenta con el apoyo de la facultad de jurisprudencia y de la escuela de medicina y ciencias de la salud y la conexión que se hace con la maestría en bioderecho y la bioética que implica una mirada desde lo técnico-científico, el bioderecho y la bioética. Los profesionales que ingresan a nuestro programa estarán en la capacidad de fortalecer sus competencias en consultoría, en la representación legal para quienes son abogados, en asesorías, en el ejercicio de la función jurisdiccional, en la participación de comités de ética hospitalaria, de comités de bioética, de comités de ética, en investigación, entre otros. Y por supuesto también en los servicios de litigio estratégico y de la defensa de los derechos de los pacientes y de los profesionales de la salud en el marco del sistema. Los invitamos a que visiten la página de la Universidad del Rosario en la facultad de jurisprudencia que presenta el programa de derecho médico-sanitario. Los contenidos que están en las diversas asignaturas son contenidos que se actualizan permanentemente acorde con lo que significa ser una especialidad del derecho de frontera.